Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por venir. Supongo que serán tiempos complicados y lo estábamos comentando ahora. Es complejo la gestión. Parece que el tema del horizonte de la vacuna se despejaba y de pronto llega esa noticia de que quizá esa vacuna iba a ayudarnos a adelantar. La normalidad no va a ser así. Esto es una locura, un sube y baja. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es trasladar un mensaje a la población de que todas las vacunas que se ponen tienen el marchamo de seguridad de las instituciones europeas, de las instituciones españolas. Primera reflexión. Segunda reflexión. Yo creo que todas las comunidades autónomas, aquí hay varios presidentes, Extremadura, de Murcia, Castilla y León, estamos vacunando con rapidez, con la agilidad que se nos suministra estamos respondiendo con una rapidez. Por ejemplo, en Castilla y León ya tenemos al 11% de la población con las dos dosis y el 23%, el 23% era hace dos días, probablemente estemos cerca del 25%, está con la primera dosis. Necesitamos vacunas. Las instituciones europeas, los Estados miembros, tienen que proporcionar, en este caso, el gobierno de España a las comunidades autónomas con la agilidad necesaria y con las certidumbres que exigen los requisitos de esta naturaleza, vacunas para poder inocular, para poder vacunar a la población. Yo creo que estamos dando una respuesta conjunta bastante positiva. Es una economía bastante singular, bastante equilibrada, tiene muchas multinacionales, muchas sede de multinacionales, tienen mucha empresa alrededor del automóvil, y tienen mucha agroindustria. Es una economía muy interesante. Provincias como Burgos, como Palencia, como Valladolid, tienen unos recursos muy interesantes. ¿Cómo va la recuperación? ¿Cómo va, digamos, la economía? ¿Está sufriendo mucho? Bueno, si no hay seguridad sanitaria, es muy difícil apostar por la reactivación económica. Yo creo que en eso coincidimos todos. Solo desde la seguridad sanitaria podemos apostar por la reactivación. Sí que es verdad que cuando nos encontramos con el problema de la pandemia hace un año, pues no había un manual de instrucciones, ni tan siquiera era una cosa que podíamos coger ejemplos de cómo se debía actuar. Y hemos ido, cada uno, actuando con la mayor de las inteligencias. Tengo que decir que lo primero que nos preocupamos, ya tema sanitario al margen, desde el punto de vista económico, era inyectar liquidez a las empresas. Necesitaban apoyo de liquidez, al margen de las líneas de crédito ICO. Nosotros, desde Castilla y León, habíamos puesto en marcha con la sociedad de Aval, IberAval, en la que participa la Junta de Castilla y León. Son muchos más de 650 millones los que se han concedido para las empresas. Pero también entendíamos que era necesario ayudas directas. Y desde prácticamente el primer momento estamos facilitando ayudas directas dentro de los acuerdos del diálogo social, con la patronal y con los dos sindicatos más representativos. Ayudas directas para familias, para autónomos, para pymes, porque entendíamos que no solo era necesario la liquidez, sino que teníamos que dar ese tipo de ayudas directas. Si uno analiza los principales datos macroeconómicos, podemos decir que desde Castilla y León estamos mejor que la media y nuestra respuesta de cara al futuro, digamos que estamos en una posición óptima para poder relanzarnos. Si analizamos los datos de paro, la media de España está en el 16%, nosotros en Castilla y León estamos en el 11%. La caída del PIB ha sido una caída en España del 9%, 9,1% y en Castilla y León no hemos llegado al 7%, en el 6,9% exactamente. Y si analizamos también el tema, otro dato que siempre marca, que es el déficit de las administraciones públicas, en Castilla y León estamos en equilibrio presupuestario, es verdad que ha habido un pequeño déficit. Este año hemos hecho un presupuesto expansivo, el mayor de la historia de la democracia, de la Junta de Castilla y León y muy social. Más del 80% va destinado a los grandes servicios públicos, sanidad, educación y servicios sociales. Dicho esto, creo que es fundamental, es primordial hacer hincapié en que la seguridad sanitaria tiene que relanzarnos y que, como ha dicho usted, en Castilla y León, si quiere luego profundizamos, profundizamos, tenemos una industria muy diversificada, automoción, agroalimentación, farmacéutico, etcétera, pero yo creo que estos primeros datos para esta pregunta, creo que, para decir, estamos afrontando desde la seguridad sanitaria, estamos haciendo bien las cosas y queremos aprovechar los fondos europeos para proyectarnos de cara al futuro. Mire, ha hablado usted de Hacienda hace unos minutos, si hubiera llegado unos minutos antes, se hubiera coincidido con la ministra de Hacienda, que ya estaba hablando de la armonización fiscal. ¿Cómo ve usted el debate ese que se ha suscitado entre las autonomías y que, bueno, parece que va a continuar? Sí, va a continuar. Mire, yo soy partidario de una fiscalidad moderada e inteligente. En Castilla y León tenemos una fiscalidad que vamos avanzando, fiscalidad favorable en el mundo rural, una fiscalidad que ayuda a las familias, pues a quien tiene hijos, bien por nacimiento, por adopción, por cuidado de hijos también. Tenemos una fiscalidad muy ventajosa, las familias numerosas. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y, bueno, en las... Decía la ministra que hay presidentes del PP que le piden esa igualdad, esa armonización. No sé usted cómo... Sí, voy a decir, primera reflexión. Yo hace un año, cuando digo yo me refiero en Castilla y León, hace un año teníamos previsto el pleno, el 18 de marzo, me parece, si no me falla la memoria, 18 de marzo del año pasado, para la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges y de padres a hijos. Entendemos que es un impuesto injusto, que es un impuesto que grava a las empresas y eliminarlo favorece el establecimiento de las empresas en Castilla y León y favorece el mantenimiento de las empresas en Castilla y León. Por el advenimiento del estado de alarma, se suspendió ese pleno y se suspendió la eliminación del impuesto. En junio pactamos entre todas las fuerzas políticas un acuerdo. Cuando empezamos a hablar con el Partido Socialista, nos pedía subir los impuestos, nosotros queríamos bajarlos, llegamos a un entendimiento, ni subir ni bajar. Esa fiscalidad moderada es no subir impuestos, tampoco bajarlos. Bien, se rompió por parte del Partido Socialista ese acuerdo y nosotros queremos reactivar la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en las próximas semanas. La armonización. Creo que es bueno la armonización si eso consiste en bajar todos de manera equitativa los impuestos. Pero si la armonización es un eufemismo para decir que hay que subir los impuestos, yo estoy radicalmente en contra de esa armonización. De hecho, estoy diciendo, vamos a eliminar un impuesto el de sucesiones y donaciones. Yo sé que hay gente que está radicalmente en contra o que tiene una posición neutral. Nosotros entendemos, vuelvo a insistir, en que la armonización, si es a la baja, nos parece bien. Y si no, yo creo que hay que respetar la autonomía fiscal y que cada uno, en función de sus circunstancias dentro del gobierno o su posición política, pues tome la decisión que considere conveniente. Está claro. En todo caso, baja de impuestos. Yendo ya a los Next Generation, ¿en qué proyectos, en qué objetivos van a poner el foco? ¿Qué es lo que están planteando el gobierno central para utilizar esos fondos para el salto, como todas las regiones, para los próximos 20 años? Porque probablemente estemos definiendo con esto los próximos 10 o 20 años. Sí. Creo que esto es algo importante. Hemos pedido desde el primer momento la necesidad de que hubiera una agencia o un instrumento que fuera independiente que se repartieran los fondos con criterios claros, objetivos, transparentes y que al menos se convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque los pasos que se están dando se están haciendo sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que eso, por tanto, es algo que debe hacerse por parte del Ministerio de Hacienda. Todavía se está a tiempo. Dicho esto, creo que también tenemos que abordarlo desde una óptica de cuál es el modelo de Europa que queremos. El de las grandes urbes, el de los grandes polos empresariales o también el del reequilibrio dentro del territorio. El de apostar por aquellas comunidades autónomas, aquellos territorios, sobre todo de la España interior, donde es necesario hacer inversiones para reequilibrar la inversión que se hizo en otros momentos en otras zonas, probablemente con mucha justicia y necesidad, pero también ahora necesitamos nosotros de cara a esos 20, 30 años esa transformación y creo que el reto demográfico debe estar muy presente a la hora de abordar una decisión de esta naturaleza. Creo que a Europa la tenemos que ver cuando hablamos desde la vacuna, como hablamos ahora de los fondos europeos, como una puerta abierta a la esperanza y tenemos que aprovechar entre todos. Esto no es un proyecto del gobierno de España o del gobierno de las comunidades autónomas, esto es un proyecto de país, de nación, del que formamos parte, no solo el gobierno de España, las comunidades autónomas, también las entidades locales que me parecen un elemento importante en este futuro. Estamos hablando de movilidad, se ha hablado hoy de los 12.000 puntos de recarga, se ha hablado de, ayer el presidente del gobierno hablaba de la cantidad de fondos que se van a destinar a movilidad, la movilidad no es la misma en una comunidad como la suya donde la extensión es inmensa y donde los núcleos de población están muy dispersos que en una que está muy concentrada y ustedes sus problemas no son los mismos que los demás. Claro, cuando hablamos de digitalización y de transición ecológica no es lo mismo digitalización en Madrid, pues la Smart City, los puntos de recarga de los coches eléctricos, en fin, Castilla y León donde tenemos que hacer una apuesta porque las escuelas rurales estén conectadas vía internet, que los centros de turismo que están en el mundo rural tengan la conexión de internet para poder competir en todos los rincones del universo y podríamos seguir hablando, si hablamos también por ejemplo de transición ecológica, no es lo mismo edificios sostenibles en las grandes ciudades como afrontar en el mundo rural, pues desde apostar por el agua y el ciclo del agua y el aprovechamiento forestal y cómo tenemos que reutilizar los residuos y así podríamos seguir hablando, son distintas concepciones y España es muy diversa, estamos hablando en Castilla y León la tercera parte de la población vive en municipios de menos de 5.000 habitantes, por lo tanto hay que darle una visión integral a este proyecto y no solo la digitalización tiene que ser en las grandes ciudades, es fundamental, es un objetivo la digitalización, la transformación digital en Castilla y León que internet llegue a todos los rincones y a todas las personas porque donde llega internet puede llegar una oportunidad de trabajo, el teletrabajo, se abre también la posibilidad de establecer una industria agroalimentaria o por ejemplo ahora mismo cualquier persona que está desarrollando su labor en el campo subido a un tractor sembrando remolacha con las nuevas tecnologías te permiten prácticamente el tractor puede ir en línea recta y solo el conductor tiene que darle la vuelta al tractor, eso te permite las nuevas tecnologías, por tanto es imprescindible, crucial que se llegue no solo a las personas sino al territorio, a los rincones eso es lo que va a hacer de nuestro país, de nuestra tierra una tierra de oportunidades en todos los rincones. La teleexistencia también para las personas mayores, todo lo que va a significar la telemedicina, ustedes también están apostando ahí, ¿no? Claro, nosotros apostamos por lo público, por los servicios públicos, por la sanidad pública pegada al territorio, es necesaria la telemedicina, por supuesto, consideramos que no solo los centros de salud tienen que estar los médicos sino que los profesionales de la sanidad tienen que estar acompañados por los equipamientos tecnológicos que permitan hacer rayos X con los aparatos portátiles de rayos X que permiten anticipar, en esta pandemia lo hemos visto, anticipar las neumonías, por tanto, el COVID, antes y descongestionar los hospitales de la capital. la teleasistencia es algo que consideramos de primer nivel la atención a las personas mayores, a las más vulnerables y desde luego esa teleasistencia es un elemento prioritario para los servicios sociales, algo de lo que podemos presumir en Castilla y León, apostamos por la dependencia 5.0, hacerlo de manera gratuita a todas las personas mayores en todo el territorio consideramos imprescindible que puedan estar monitorizadas todas las personas que lo soliciten, que lo demanden para detectar alguna caída, fuga de humos, etcétera, la localización de las personas por GPS, yo creo que eso es imprescindible. También puedo hablar del transporte colectivo en el mundo rural, que el transporte ya son servicios que están llamando a la puerta en el mundo rural, tenemos lo que llamamos el bono del transporte a la demanda rural que permite que 5.000 localidades de nuestra tierra y para 1.200.000 potenciales usuarios tengan un transporte colectivo gratuito dentro de lo que es el área de influencia para poder recibir los servicios públicos como la sanidad, poder recibir el ocio, poder acceder a otro tipo de establecimientos comerciales. Yo creo que he puesto tres ejemplos concretos de lo que debe ser la implantación de estos servicios en el territorio. La relación, imagino, que bueno, os decía al principio que la relación le hubiera gustado que fuera más fluida. Algunos presidentes hablan de que les falta certidumbre en lo que va a pasar en los próximos años, pero ¿cree que habrá, podrá haber entendimiento en esa petición con el Gobierno central y un reparto, digamos, honesto y sensato? Bueno, aquí hay que decir que aunque seamos del mismo partido o no seamos del mismo partido, Todos luchan por lo mismo. Todos luchamos por lo mismo que es por defender el mayor número de recursos en base a nuestra, para nuestra comunidad autónoma, lógicamente. Y nadie tiene que entender esto como algo ni ideológico ni algo personal. Cada uno defiende lo que considera... Usted lo ha dirigido a sus ciudadanos para que pelee por lo suyo, ¿no? Por supuesto. Dicho esto, vamos a ver, hay un modelo que está asumido por parte de todos, aunque es verdad que estamos la mayoría descontentos con él, que es el modelo de financiación autonómico, pero que teníamos asumido que creo que es el que se debería haber utilizado para el reparto de los fondos RIAT, para el reparto del fondo extraordinario no reembolsable, para el reparto de los 7.000 últimos millones para los autónomos, pymes, etcétera, los comerciantes, hosteleros, etcétera. Esos criterios no han sido justos con Castilla y León, pero bueno, seguimos reclamando al gobierno de España y esperemos que, si no en todo, en parte se pueda corregir. Estamos concluyendo ya, pero claro, presidente, hay un tema, me refiero a usted y me refiero al resto de los presidentes y al propio conjunto de España y del gobierno. En este país se han perdido 20.000 millones de euros en ayudas públicas de la Unión Europea, es decir, tenemos un problema con la gestión de los fondos europeos cuando eran muy pocos fondos. Claro, si encima los proyectos no se ajustan, luego vendrá a Europa, fiscalizará y habrá que devolverlos y eso sí que será una situación todavía más complicada porque los proyectos se habrán hecho con una confianza que luego no se va a tener. Es decir, habrá que adoptar medidas importantes en la presentación de los proyectos pero sobre todo en la ejecución. Ustedes van a tener que ser la cara buena y la cara mala. Sí, tengo que decir que Castilla y León tiene una dilatada trayectoria en la gestión de fondos europeos, estamos entre las comunidades autónomas que mejor han gestionado los fondos europeos, no solo en la gestión sino en aprovechamiento de esos recursos de fondos europeos, no me refiero solo a la política agraria común sino otro tipo de fondos y ahí tengo que insistir en que tenemos experiencia y además también estamos trabajando tenemos las ideas claras y más allá de bueno, hemos creado oficinas, tenemos órganos de colaboración y de participación, estamos actuando con transparencia. Yo me centraría en un proyecto, un documento vivo que es la biblioteca de proyectos, tenemos en estos momentos 446 proyectos con 6.500 millones de inversiones son prácticamente operativos esos proyectos y nuestro objetivo es poder conseguir al menos 5.000 millones de euros para Castilla y León, 2.500 de los presupuestos generales del Estado, las inversiones que tiene que hacer el gobierno en el territorio en España que 2.500 millones de euros sean en Castilla y León y 2.500 millones de euros que puedan venir directa o indirectamente a Castilla y León por otras vías, a la Junta de Castilla y León o proyectos empresariales y puedan invertirse en nuestra tierra. Yo creo que eso es el objetivo. A partir de ahí vamos a estar pendientes todos desde la máxima colaboración pero vuelvo a insistir, creo que es un proyecto no de gobierno sino de nación, de país, es un reto que tiene un reto colectivo que tenemos todos los españoles que tiene España y ahí todos tenemos que colaborar y desde la Junta de Castilla y León estamos en la mejor de las disposiciones de colaborar coordinadamente con las comunidades autónomas y con el gobierno de España. Pues nos quedamos con esa visión positiva, señor Fernando de Mañueco, le agradezco hoy especialmente que esté aquí porque muchas veces los ciudadanos no se enteran de estas cosas pero usted casi no ha comido hoy por estar aquí y haciendo esfuerzos físicos muchas veces importantes y con esa claridad de ideas todavía se lo agradezco más. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.